Giro Visual, Red Regional de Televisión Presenta Expresión Política ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual. Como es habitual, siempre lo recordamos, en este segmento nosotros hemos dedicado a conocer a candidatos que pretenden elegir la ciudadanía, que pretenden ir a buscar su voto para representarlos, ya sea en el Congreso Nacional, así también como en el Consejo Regional. Y vamos con nuestro siguiente invitado en el capítulo del día de hoy. Nuestro invitado en esta ocasión es un hombre que está ligado particularmente al mundo de la Armada. Él nació durante el 22 de septiembre de 1965. Sus primeros pasos, dice parte de su grafía, estuvo relacionada con el Cerro Polanco, el Rocuant, mientras estudiaba en la Escuela 3 y luego en el Colegio Sagrado Corazones. Fue allí donde nació su intención de ser marino, razón por la que ingresó en 1984 a la Escuela Naval, graduándose de oficial de Marina en el año 87. Y así inició una destacada carrera profesional que lo llevó a ser capitán de puerto en Valparaíso, Quintero, gobernador marítimo de Iquique, también de Valparaíso, además de agregado naval y defensa de Chile, entre otros cargos. Bueno, está con nosotros el candidato Rodrigo Batuone, a quien agradecemos la gentileza de estar acá en nuestra expresión política. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, a todos gusto de saludarlo, feliz de estar en Giro Visual, este canal regional que comienza a tomar potencia porque me gusta lo regional y feliz de estar acompañándolo a usted y aquí dispuesto a tus preguntas. Bueno, Rodrigo, un hombre que tiene una vasta trayectoria profesional, pero muy ligada a la región, porque además de los altos cargos que te tocó desempeñarte, siempre estuvo muy ligado a con Valparaíso, gobernador marítimo, capitán de puerto y demás, ¿no? Sí, la verdad que soy un agradecido porque tú sabes que, primero yo, recordando ahí mi biografía, estuve en la Armada 33 años, en la Armada de Chile, la gloriosa Armada de Chile, que llevo grabado fuego en mi corazón y en mi mente. Sí, generalmente como marino tú te vas a un lado y a otro, estuve en diferentes lugares del país, en Puerto Natal, en lo más al sur, en Punta Arenas, y también en Iquique, lo más al norte físicamente. Sin embargo, hice gran parte de mi carrera acá en la región de Valparaíso. Recuerdo con especial cariño y afecto Quintero, la capital, como yo la llamo, energética de Chile, ahí es donde llega todo el combustible, todo el gas, los químicos, por lo tanto es un tremendo puerto como capital energética. Y también, capitán de puerto de Valparaíso, este puerto principal, que hoy en día ha dejado de ser muy principal y está más bien estancado. Pero sí, fui capitán de puerto y gobernador marítimo, donde me tocó, de alguna u otra forma, relacionarme con gran parte de las comunas, donde ahora actualmente estoy postulando, incluida la maravillosa isla de Juan Fernández. Rodrigo, tú evidentemente que eres un hombre que ya ha tenido cierta incursión mediática y política. Eres conductor del programa de radio, lo haces con mucho talento, por lo demás. Eres un hombre que ha participado en otras elecciones, un hombre que ya la gente ubica. ¿Por qué quiere seguir un poco esta carrera pública, política, que no deja de ser dura, digamos, siempre hay golpe innecesario, de pronto injusto y todo lo demás? Bueno, básicamente, tampoco tengo una trayectoria tan grande política, siendo súper claro con la gente. Llevo cuatro años en esto de la política. Nunca he ocupado, hasta el día de hoy, un cargo público en la política. Mira, fui y trabajé súper, súper, súper duro por intentar ser alcalde de Viña del Mar como independiente e independiente de verdad, como se llaman ahora algunos independientes que son parte de los partidos políticos. Yo trabajé duro en terreno con la gente y, bueno, tuve casi prácticamente los cuatro años en eso. Las elecciones terminaron en mayo y los resultados no fueron los esperados. Me di cuenta que esa independencia, que fue muy dura, la gente finalmente, a pesar de que hice votar por rostros nuevos, porque quiere renovar la política y por independiente, de los diez candidatos que hubo en Viña, los tres primeros fueron de partido político y yo salí cuarto. Pero fueron 13.647 votos, pero más que votos, personas, que yo conversé, que compartí, que muchos de ellos conocieron mi forma de ser, las propuestas que yo plantee, y eso me motivó a hacer también algunas redes de contacto que me llevaron a que me dijeran, Rodrigo, ¿por qué no lo intentas bajo el punto de vista de una candidatura de diputado? Son muchas esperanzas, anhelos que tiene realmente la gente y bajo esa figura es que yo me proyecté en esta nueva etapa, que por lo demás no ha pasado mucho. Te recuerdo que esas elecciones fueron el 15 de mayo y ahora son el 21 de noviembre. Gracias a Dios, son 12 comunas, tú lo dijiste en mi historia, yo nací en Valparaíso, así que mi juventud la pasé en la ciudad de Valparaíso y trabajé profesionalmente en Valparaíso, pero también llevo más de 30 años viviendo en Viña y si hay algo que une a las 12 comunas donde yo pretendo postular el 21 de noviembre y ser diputado, es la conexión del mar. Todas tienen mar, tienen realidades semejantes en lo que es el turismo, son ciudades maravillosas y por lo tanto ahora me vuelco con toda mi energía, con toda la fuerza desde que he asumido esto a conocer con mayor profundidad la realidad, conectar con la gente y elaborar este programa pensando en la gente. Rodrigo, te llevo a los temas de actualidad, tú eras independiente cuando te postulaste al municipio de Viña del Mar, hoy día eres militante del partido que tiene más inscritos en Chile, que es el PDG, el partido de la gente, ¿por qué este cambio? Porque habitualmente cuando se habla y se dice independiente casi se toma como si fuese un valor agregado, da la sensación de que no porque el mundo se maneja a través de política, la política es el arte de llegar a los acuerdos, no tiene nada de malo de eso, lo que rodea a la política quizás es lo malo, ¿por qué militar el PDG? Bueno, terminada la elección un poco, te lo dije, de Nantes estuve cuatro años siendo independiente y de verdad, y eso es muy duro, sin embargo terminada la elección que fue en mayo, dije bueno de seguir en esto para alcanzar algún objetivo, tengo que salir de esa área, porque tengo que crecer, tengo que buscar acuerdos y tengo que plantear la política como tú lo estás señalando, y busqué partidos políticos, yo en ese momento, la verdad que en mayo me tocó un terreno muy duro, tanto con la izquierda como con la derecha, no me acomodé nunca en ninguno de esos partidos tradicionales, y surge un partido nuevo, que en ese momento estaba en proyecto de formación, que es el partido de la gente, el cual fue aprobado el 26 de julio, o sea, hace pocos meses atrás, y era un partido que me permite, en primer término cuando lo conversé con sus dirigentes, es que me brindaba como independiente, una plataforma para poder competir en forma igualitaria con los partidos políticos tradicionales, eso es lo primero que me motivó, lo segundo es porque generalmente los partidos te hablan de muchas derechas, muchas izquierdas, y aquí hay un partido en que se unen personas que piensan que tienen alguna inclinación política más a la izquierda, a la derecha o centro, pero que lo que confluye en esto son las ideas y los proyectos orientados a la gente, y eso a mí me trajo enormemente, y tercero porque eres algo nuevo, y cuando es algo nuevo tú puedes darle de alguna forma aportar un granito de arena a la impronta de ese partido, y así lo he visto en este momento, desde que fui acogido de que me aceptó el ingresar al partido, y conversar con su presidente, con Luis Moreno, con Marisol, la presidenta regional, me sentí muy acogido, entonces tengo un partido nuevo, en donde yo pude hacer un aporte, en donde fui seleccionado para ser candidato a través de una elección interna, donde todos los candidatos tuvimos que hacernos examen de droga, que es algo que yo patrociné, y creo que tenemos que ser claros y dar señales muy concretas, todos los candidatos nos hicimos examen psicológico, todos estamos trabajando como familia, y llevamos por primera, y somos primera vez que estamos en la historia, un partido político que se presenta y compite, bajo esa figura tengo muchos desafíos en la parte política, en este nuevo partido de ser un aporte, pero lo más importante, y por eso me la juego, porque ahí conseguimos todo, que nuestro eje de trabajo, debe estar en terreno, y trabajar pensando para, por la gente. Rodrigo, tú representas a una lista, donde también hay un candidato presidencial, y esto es inédito en la historia de nuestro país, un candidato que ha iniciado toda una campaña, estamos a poco más de un mes para las elecciones, y que no ha estado en Chile, se ha hecho desde el extranjero, ¿cómo se siente eso cuando uno quisiera, o piensa, o imagino en la calidad de candidato, le gustaría la foto al lado, digamos que el candidato presidencial lo acompañara, o uno acompañar al candidato, para hacer fuerza en esta idea conjunto, ¿no? Bueno, lo primero, te lo planteo al revés, yo creo que es bueno que los partidos políticos tengan sus candidatos, y en este momento, de los candidatos presidenciales, no todos los partidos están representados, porque no tienen sus candidatos presidenciales, lo segundo, es que, como es un partido nuevo, hemos tenido que, que desde el 26 de julio, yo ingresé el 20 de junio, pero, desde el 26 de julio, que se materializa el partido, hemos transitado, ha sido un torbellino, un torbellino, porque han habido elecciones, para ratificar las directivas a nivel nacional, un torbellino, para seleccionar los candidatos, acores, diputados, senadores, un torbellino, con elecciones, para elegir a un presidente, donde Franco, también, postuló junto a otros dos compañeros, que fueron dos mujeres, que se presentaron, y en esa elección, gana Franco París, y estando en el extranjero, todos sabíamos que estaba en el extranjero, pero se vota en esas condiciones, democráticamente, en todo el partido, finalmente, él está allá, y como él lo ha dicho, y lo ha señalado, en los reiterados entrevistas, que ha tenido, él está trabajando, él quisiera disponer del tiempo, como lo tienen otros candidatos, que están acá en Chile, sin querer generar polémica, pero la senadora Proboste, trabaja, recibe sueldo, y viaja por todo Chile, el diputado Boric, trabaja, le pagan un sueldo en el Congreso, y viaja por todo Chile, Franco tiene que, tiene la mala ocurrencia, de tener que comer, vestirse, educar, y tiene que trabajar, y está trabajando, y está, en los trámites, de conseguir los permisos, para poder, llegar a Chile, por lo demás, creo que él, ha sido una, una estrategia, de campaña, muy dura, muy fuerte, yo lo veo a él, conversar todos los días, con Coren, con diputados, yo también, me he entrevistado con él, y senadores, para ir recogiendo, todo el sentir, hay un grupo, que se encargó, de trabajar en las propuestas, que canalizamos todo, a través, de un grupo de propuestas, de tal manera, que está muy activo, está muy claro, en la realidad, que pasa, y todos sabíamos, que él estaba, en el extranjero, ahora, claro, que tengo noticias, porque está, a días de llegar a Chile, y va a tomar, esa, esa candidatura, o nuevos bríos, es diferente, estando acá en Chile, pero, se aproximan los tiempos, y así va a tener que ser, a veces, a uno quisiera una cosa, pero no siempre era así, hay otros, hay otros factores, que son los del, los familiares, los personales, que también tenemos que respetarlos, yo, por el momento, estoy abocado, un 100%, a la candidatura mía, como diputado, y ayudando, a los candidatos, que son, acá, de la región de Valparaíso. Te llevo un tema, que seguramente, lo viviste, y lo sentiste fuertemente, cuando fuiste candidato a alcalde, de un municipio, que no es menor, como en Viña del Mar, de pronto, uno de los municipios, que más brilla, a nivel regional, no quiero decir, el más importante, ni el más rico, ni el más plata, sino el que tiene, no sé, mayor visibilidad, por el festival de Viña, etcétera. Muchas encuestas, en ese momento, daban un resultado determinado, vinieron las elecciones, el cambio fue brutal, ni una encuesta acertó, ¿qué opinas, de estos sondeos, que hoy día están circulando, y que entre otros, ubican a Franco París, y con un 5%, y un poco el escenario electoral? Mauricio, la verdad que, nunca he creído en las encuestas, así que, no te voy a dar un discurso, muy político, en términos de decir, que cuando tú estás arriba, en las encuestas, es un bueno, un censor, no creo, en las encuestas, ¿y por qué no creo? porque son manejadas, son manejadas, por las empresas, que realizan, estas encuestas, lo viví a mí, en mi candidatura, anterior, incluso me llamaban, y me preguntaban, si quería hacer una encuesta, y la segunda pregunta, era, ¿en qué lugar, salía, o quería salir yo, en esa encuesta? Por lo tanto, confiabilidad, cero, son empresas, son negocios, lo hemos visto, con los últimos resultados, de las encuestas, nacionales, CADEM y OCHAS, en donde dan candidatos, como Labín, o como Jago, y fracasan la encuesta, entonces, credibilidad, yo no le doy, imagínate, que te llaman por teléfono, y voy a, a mucha gente, y me pasó, cuando yo estaba postulando, me llamaban por teléfono, ahí yo, escuchando, encuesta para alcalde de Viña, y me nombraron los candidatos, y no me nombraron a mí, entonces, yo decía, estaba ansioso, esperando ahí, que saliera yo, para tener un voto, por lo menos, nada, entonces, lo que te puedo decir, es que no creo, las encuestas, se levantan, de acuerdo, a intereses políticos, intereses económicos, y son fotografías, por un momento, incluso, vamos viendo, cómo van cambiando, semana a semana, y más bien, tiene que ver, con la política contingencia, que está ocurriendo, en el momento, pero, que dista mucho, de lo que piensa, realmente la gente, la percepción, tú la vas teniendo, en terreno, no, a través de encuestas, y a veces, no a veces, siempre, son manejadas, así como lo hacen, los canales de televisión, o, como lo hacen también, aquellos, cientistas políticos, que van a hablar, contra candidatos, en forma pagada. ahora, te llevo a otro tema, porque habitualmente, cuando estamos en época de elecciones, se vive el país de la maravilla, hay una cantidad, de ofrecimiento, de sueños, de promesas, que uno dice, vaya, si se cumplieran todas, este Chile, sería espectacular, ¿qué se puede hacer realmente desde el Congreso, para potenciar una región, como Alparaíso, que está viviendo mucho desempleo, que está viviendo de una crisis social, política importante, en Valparaíso y en el mar, donde el comercio está prácticamente deteriorado? Lo más simple, y que cuesta mucho, con Mauricio, efectivamente, concuerdo contigo, en que en época de campaña, cualquiera sea el cargo, concejal, alcalde, core, diputados y senadores, es mucho humo, muchas palabras, y muchas promesas, pero, si hay uno de los primeros objetivos, que yo me chacé, intentando ingresar, es justamente, para cambiar esa política, ¿por qué? Porque creo que la política, perdió la conexión con la gente, estamos en el pasado con la política, en esa política ideológica, del sí y el no, el apruebo, el rechazo, de ideología, más bien, de separarse, ideológicamente, y descalificarse, y muy dura, yo creo en una política diferente, en una política de acuerdo, en donde el centro y el eje, estén las personas, y bajo esa figura, primero uno, para llegar al Congreso, tiene que conocer la realidad, y eso, lo invito a ustedes, a los candidatos, a los que nos están viendo, a través de gire visual, primero, enterarse que ese candidato, viva en la región, y yo vivo en la región, y vivo en Viña, y nací en Valparaíso, ¿por qué digo esto? porque detesto, porque detesto, el turismo político, donde candidatos, se presentan, y van cambiando de distrito, porque cuando salen elegidos, no hacen la pega, después se cambian de distrito, porque son conocidos, entonces, hay que dar el ejemplo, y uno primero, tiene que vivir, en el lugar, o la región, que va a representar, o distrito, lo segundo, es conocerlo, ahí, también creo que, es importante, que los candidatos, se vean en terreno, y cuando digo en terreno, no, en, en, en la inauguración, de alguna actividad, del partido político, del, del alcalde, de turno, sino que se vean terrenos, con la gente, me refiero, en una junta de vecinos, en un club adulto mayor, en un campamento, en un, en todos los lugares, porque es la única forma, que tú vas a tener, la visión, de lo que quieres hacer, o sea, yo no podría, pretender, estar en el distrito, si no conozco Juan Fernández, y claro que está hoy, no solo una vez, varias veces, en la isla de Juan Fernández, y te puedo decir claramente, que los problemas, que tiene hoy Juan Fernández, son los mismos, que hace muchos años atrás, donde no están conectados, no tienen wifi, estando, a 24 horas, de navegación, donde tienen un generador, que falla, y se les corta la luz, lo que es peor, todavía, están en un contenedor, haciendo clases, o no tienen, gimnasio, ningún gimnasio, en Juan Fernández, también, uno, y te lo digo, porque cuando uno está, en un campamento, ve esa realidad, entonces, lo segundo, es que tú, conozcas, ese distrito, esas, esas 12 comunas, que yo voy a estar, por lo tanto, segundo, conocer, en terreno, tercero, escuchar, algunos políticos, se escuchan, ellos mismos, se creen, que están en el limbo, que están en el estrellato, y uno tiene que, para llegar ahí, tiene que escuchar a la gente, y una vez, que si Dios lo quiere, y la gente así, lo exige, tú estés, tú tienes que establecer, un puente con la gente, y ser ese representante, y jugártela, por aquellas causas, que tú, encuentras importantes, y que yo, he visto, y que están en mis propuestas, por supuesto, que cuando yo lanzo, esa propuesta, puedo, puedo, al igual que cualquier persona, de señalar, y vender humo, pero, ahí está el conocimiento, que debe tener la gente, para que tome, esa buena decisión, y cuando tú, planteas, esas propuestas, primero, tienen que ser realistas, segundo, con conocimiento, y tercero, que tengan la convicción, de materializarla, y ejecutarla, dando el ejemplo, por supuesto, es decir, que pongo, un par de ejemplos, si quieres. Sí, tú fuiste gobernador marítimo, conoce muy bien, la realidad portuaria, y aquí, en la región, hay dos puertos, que son claves, para el desarrollo económico, y también para el desarrollo, de la región, Valparaíso, San Antonio, de un tiempo a esta parte, San Antonio se impuso, de manera importante, Valparaíso, desde el punto de vista, de la logística, del trabajo operativo, pero da la sensación, de que ese movimiento, no tiene un reflejo, importante, en la ampliabilidad, en el desarrollo social, de las regiones, ¿se puede hacer algo ahí? Pero de dos maneras, tiene un impacto, importantísimo, lo que pasa, es que se desconoce, del tema portuario, y hemos entrado, en una lógica, más bien, de tipo política, ideológica, en relación al desarrollo, de los puertos, y ahí nos hemos quedado atrás, nosotros, en la región, de Valparaíso, tenemos tres puertos, que son importantes, te lo señalé, Quintero, primero, porque es la capital energética, y ahí se mueve todo, la energía nuestra, y por lo tanto, es sumamente importante, y como lo conocemos, o sea, el primer puerto energético de Chile, lo conocemos como zona de sacrificio, el segundo puerto, vamos a hablar de Valparaíso, un puerto importante, históricamente, el puerto principal, lo dice la letra, la música, todo, pero el puerto de Valparaíso, se quedó atrás, ha aumentado la tecnología, los buques cada vez, son de mayor eslora, más grande, más ancho, más manga, con más velocidad, de transferencia de carga, para eso, tú necesitas modernizar, los puertos, tú tienes que entender, que nosotros, somos un país, muy largo, pero centralizado, donde el gran volumen, de gente, está en la región, metropolitana, por lo tanto, tú necesitas puertos, para abastecer, esta zona, y para hacer transferencia de carga, Valparaíso, se quedó atrás, llegó el alcalde, Char, paró, el proyecto, del frente, de atraque número 2, no se desarrolló, varón, estamos igual, que hace años atrás, con el puerto de Valparaíso, o sea, el puerto principal, perdió, esa capacidad, perdió, en un momento determinado, hasta las líneas de crucero, y ahí, hay un trabajo, interesante, entre, las empresas, portuarias de Valparaíso, las concesionarias, los trabajadores portuarios, y la comunidad, que bueno, también, que planteaste el tema, Rodrigo, porque, dentro del borde costero, cuando uno va por las principales ciudades del mundo, Barcelona, y otras, uno ve que hay un desarrollo comercial, económico, en el borde costero importante, que lo hace atractivo, para el desarrollo turístico, Valparaíso, ya por marca, es una zona de mucho atractivo turístico, ¿qué opinas tú, del desarrollo comercial, inmobiliario, en el borde costero? Recordemos que hace un tiempo atrás, ya la corte echó abajo, el proyecto de Molvarón, por ejemplo, sin embargo, en una cuadra, hay dos o tres moles también, ¿no? Pero si es que eso, eso me parece a mí, yo conocí ese proyecto, y no quiero volver a achar, pero, el proyecto, era súper interesante, en un espacio abierto, al público, con, con tres plazas, con, con, cine, salas de biblioteca, era hermoso, y, y, y se paró, y se cayó el proyecto, los puertos actuales, están, son, parte de la comunidad, son con bordes costeros, con marina, con actividad portuaria, imagínate, lo que es el puerto de Valparaíso, el muelle Prat, con la actividad turística, cuánta gente se embarca en una lancha, y va a ver la transferencia de carga, el ingresar un buque, o salir de un buque, es maravilloso, más, en la envergadura que tienen actualmente los buques, las zonas portuarias son atractivas, pero tienen que hacerse con los trabajadores portuarios, con los concesionarios, y con la comunidad, pero cuando hay alguien que llega y dice, no, para, stop, no los puertos, bueno, ahí se posterga, y hemos visto, Valparaíso te lo decía, lo veo con pena, lo veo con rabia también, cómo se paralizó el proyecto terminal 2, cómo se paralizó el puerto terminal, el terminal, el de Varón, para que hablar del terminal, las tres, o sea, el plan de desarrollo portuario se detuvo, si le sumas tú al famoso tren, que yo le llamo el chiquichiquichá, que a cierto tiempo nos dicen que viene el tren del Alparaíso a Santiago, que llevamos 30 años en la clase política, diferentes presidentes poniendo la primera piedra, nada, entonces es un puerto que ha perdido su potencial, llegó a perder los cruceros, y San Antonio, nos han hablado en los últimos años del megapuerto, megapuerto de San Antonio, San Antonio es una ciudad, diferente en este concepto, con Valparaíso, porque está mucho más arraigado en la comunidad, el puerto de San Antonio, sin embargo, tiene en este momento los problemas de desarrollo en la parte ambiental, tiene que aprobar el estudio de impacto ambiental, se levantaron más de 3.000 observaciones en el plan, en este megaproyecto, que se tienen que ir solucionando, porque también debemos de avanzar, lo que quiero ser claro, Mauricio, es que tanto San Antonio, como Valparaíso, en estos momentos, sus planes de desarrollo, no van en la dinámica que nosotros pensamos, no van tampoco con el apoyo de la comunidad, de lo que nosotros pensamos, y la autoridad es más bien tan reacia a eso, pero si no avanzamos, nosotros nos vamos a quedar fuera de esto, allá hay la parte marítima y portuaria, se necesitan, hay verdadero objeto logístico, que va a ser callado, va a ser algún puerto argentino, y no nosotros, nosotros tenemos una ubicación, además estratégica, en el Pacífico, donde tenemos una tremenda proyección, un área marítima importante, tenemos el estrecho de Magallanes, entonces, creo yo que nosotros, este desarrollo portuario, se habla mucho, pero se avanza poco. Estuviste precisamente en Centroamérica, conociste la realidad de Panamá, y Panamá evidentemente se transformó, por el cuidado y el trabajo portuario, logístico, en un punto de encuentro económico a nivel mundial. Bueno, así es, estuve dos años de agregado de defensa, ahí en Panamá, y vi la capacidad que tiene ese canal, que antiguamente lo administró Estados Unidos, y ahora es 100% administrado por panameños, es uno de sus tesoros más sagrados, que tiene Panamá, y conecta el Atlántico con el Pacífico. Y bueno, no solamente ellos han ido desarrollando, su plan de crecimiento del canal, como fue en el último tiempo, la modernización y construcción, de las nuevas esclusas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, sino que en sus protocolos, su manera de operar, la visión estratégica, entonces ellos se centran, son un país pequeñito, con un tremendo canal, y que lo han sabido administrar. Los puertos son potencialmente fuentes de trabajo, son potencialmente fuerzas económicas, y de desarrollo. Tengo otro ejemplo, nosotros hablamos mucho de puertos, en Chile, que partieron llegando los cruceros, no tenemos ningún terminal exclusivo para buques de pasaje, ninguno. Y nuestros puertos están absolutamente limitados en la capacidad y en la profundidad. Tenemos que aumentar ese desarrollo. Nosotros habíamos cambiado desde la empresa portuaria hacia, habíamos escalado hacia los concesionarios, pero ahora las reglas no son muy claras, no se entiende tampoco el tema de los estudios de impacto ambiental, se dilatan en el tiempo, y finalmente los concesionarios dejan de invertir. Así que, si queremos ser los jaguares, si queremos ser los puertos principales, necesitamos integración, necesitamos comunicación, necesitamos consenso, y llegar a acuerdo, porque sí creo que los puertos son fuentes de trabajo y de desarrollo. Hay mucha gente que te conoce y hay otra que te está comenzando a conocer y a través de las pantallas de Girovisual pretendemos aquello. ¿Por qué debiera votar por Rodrigo Batuone para que lo represente en el Congreso? Debiera votar por Rodrigo Batuone porque es una persona que vive en el distrito número 7, que conoce las 12 comunas, que tiene la claridad y la fuerza para hablar en forma firme, pero por sobre todo porque escucha y quiero ser ese motor que lleva al Congreso los sueños, las esperanzas de la gente. A mí no me interesa el tema de llegar al Congreso ni por la política pura, ni por perpetuarme en el poder, ni otros intereses que es para otros. Lo mío es representar a la gente y creo que podría ser una buena alternativa, pero finalmente esa decisión la tienen los votantes y lo único que yo pido es que nos den la posibilidad y nos escuchan a todos. Bueno, Rodrigo, yo quiero agradecerte la gentileza de recibir esta comunicación, de poder conocerlos, es el objetivo de nuestro programa, ¿no?, de poder conocer a aquellos candidatos pues de una otra manera como lo señalaban en comienzo, la política en sí no es mala, sino que quienes quizás desarrollan la política es donde se nos ha generado este tremendo cuello botella, nada más, ¿no? Bueno, yo te agradezco a ti, Mauricio, este espacio, este tiempo y a través del canal Girovisual el que poder conocerme también en la región. Se me quedan muy les de proyectos y muchas cosas que me gustaría poder, así que espero que me inviten más adelante, yo feliz, feliz de poder conversar con ustedes. Seguimos conversando porque estaba muy interesante el tema portuario, esta es una región que vive del tema portuario pero no también del zona marítima sino que también de los puertos secos y todo lo demás. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Sí, solo decirte que sí, pero no solo portuario, tenemos el tema de las islas de Pascua y Juan Fernández, son territorios especiales pero tenemos que hablar de los estatutos y cómo se administran ellos, sí, nos tenemos que hablar de los campamentos, estamos rodeados al paraíso, viña, con mucho campamento de San Antonio, las tomas como han crecido en este momento, la seguridad que sí le importa todo y del emprendimiento, nosotros más que nunca debemos unirnos en el trabajo los emprendedores para clase media y clase media emergente, necesitamos crecer y emprender. y gracias a ustedes por habernos acompañado en la edición del día de hoy de Expresión Política, nos encontramos en otro capítulo para seguir conociendo a los candidatos que pretenden representarnos en las próximas elecciones. Girovisual, Red Regional de Televisión presentó Expresión Política y la edición de la edición de la edición de la edición Gracias por ver el video.